A ver, prendete la lámpara de la roja y ponsela a Rodri, la que está ahí así, para que empieces lo de hoy, a ver, tú, ¿qué piensas del año venidero? Agarras mi plaga, ¿qué nos va a traer? No, no, a ver, el año que viene, no sé, ahí estás bien, pero hay que seguir parqueando, ¿sí? No, no, ¿estás de acuerdo en tratar de enmendar el camino y hacer de nuestras vidas algo de provecho? Pues nada, hay que aprovechar, pero el chubis... Ese dato es bueno, a ver, a ver... A ver... En el crepúsculo del año venidero... Pero tenemos que estar más unidos, güey, así estamos hermanos de centro, ¿no? A ver... No, pues ha sido lo que dice acá... A ver... A ver... A ver... Ponle... Entonces está chulo, qué dice... No! No, 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 préndela... ¡Prendela! Sí, prendela... ¡La Ruby! ¡RETE renting! No, pues sí... A ver... A ver... No, 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 no. ¡¿Alí? ¡Préndela, loco! No, 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 no... A ver... A ver... ¡Ahkorashi... El mensaje Estamos en el crepúsculo Del año venidero Y Rodrigo Sánchez Nos quiere hacer llegar un mensaje A ver ¿Cuál es el mensaje Que quieres hacer llegar al auditorio? A la juventud No, no, pues es de que Aguanta, no me dio cargo Va, tú siéntete Tómate tu tiempo, no hay bronca Chacarí, a ver, deja ¿Maquillaje? ¿Maquillaje? Christian, ¿cuál es tu mensaje? Dale, dale, dale A ver Es de que mira, también tengo lo de los puercos de limpia Pero No, es de que No, pues es de que A ver lo que dice acá ¿Qué es lo que vas a responder? De lo que dice No, pues ¿Quién sabe qué es lo que tú vayas a decir? No, es Es el mensaje que quieres dar a la juventud No, es que tiene este puto de aquí ¿Eh? ¿Has oído hablar de la teoría del 2012 de los mayas? Los mayas No ¿Y te das cuenta que este puede ser el último fin de año que disfruta? No, pero pues es de que yo no estaba hablando de eso, güey ¿De qué hablas? ¿Ves? ¿Qué pasa, Bruno? Pues tú, chingale ¿Te diste a hablar en cámara? Sí, espérate, deja, deja No, pues todavía no